Y ya Que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo video Si es o no por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta Suscribirte, activar la campanita De igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción Bueno pues el día de hoy estamos en nuestro ayuntamiento 14 y me obligan a gemear A mi no me gusta hacer esto pero no me queda de otra me están obligando a gemear Porque bueno pues pueden ver que mis almacenes bueno mi contador de oro ya está lleno prácticamente lleno Que pasa tengo que hacer mis ataques de liga leyenda se me está yendo el tiempo No he podido hacer ataques el día de hoy de hecho he hecho dos y he desperdiciado ese oro Porque bueno pues no quería gastar tantas gemas, gemear pero no puedo esperar más Entonces ahorita mismo vamos a hacer lo siguiente De hecho hasta estoy pensando en gemear el ayuntamiento Que bueno tampoco es que sea el constructor más próximo a salir Pero es que tampoco como que vale tanto la pena rápidamente gemearte y ponerte el ayuntamiento al máximo Tampoco es tan importante creo que otra defensa podría hacer más daño todavía No lo sé, tengo dudas, tengo un libro de construcción acá que me he conseguido en los juegos del clan También por acá tenemos un evento donde bueno me faltan todavía once ataques más Para conseguir ese otro libro de construcción Bueno pues en un rato para cuando estoy grabando este video juego algún torneo Así que yo creo que aunque te deje un rato algún constructor, dos constructores sin, bueno uno sobre todo sin trabajar Voy a tener que gimear alguna defensa, alguna defensa importante con un libro de construcción Con ese oro que tenemos vamos a mejorarla y vamos a terminar la mejora Básicamente para que en un rato podamos defender un poquito más Que un disparo de esa defensa igual puede ser la clave y podemos ganar por ejemplo pues la guerra Bueno vamos a ver como hacemos estas maniobras Pueden ver que lo más importante ya está mejorado Vale pues creo que me toca gemear lo que viene siendo esta torre infernal Que le restan ya 45 minutos Vamos a gastar estas 15 gemitas vale 15 gemitas gastadas acá Ahí está Ya, ya, ya Tampoco es demasiado pero bueno No me gusta para nada gastar gemas en esto Aunque a veces no me queda de otra Prácticamente me obligan los tiempos a hacer ese tipo de, bueno, a hacer estas gemiadas A ver, bueno, a ver, a ver, a ver Ahorita mismo creo que, a ver, una defensa importante a mejorar y a terminar Por supuesto tiene que ser alguna que dure bastante tiempo A ver, 10 días para una torre Tesla 10 días y 9 horas Ok, ok, ok A ver, ¿cuánto aumentan las chicas? Un poquito pero son muy débiles Yo creo que pega más una Tesla Creo que voy a mejorarme una Tesla Son 14 días Esta Y voy a terminar la mejora con esto Ok Creo que lo dejamos así Ahora En cuanto al rosa Lo ocupo mañana Porque en un día 4 horas salen mis arqueritas a nivel máximo Y tocaría poner a mejorar los bárbaros Que no es que me burja la verdad Para nada, para nada Y ya, creo que ya tendría laboratorio Bueno, faltarían los esbirros Que igual es Bueno, tampoco es que urjan Entonces, no lo sé Creo que voy a gastar un poquito de A ver, ¿cuánto cuestan los barbaritos para mejorar? 12 millones Ok Aunque creo que no estará el pase de oro activo Porque ya va a terminar en 12 horas Y no habrá ese descuento Entonces podrán ser como unos 14 millones aproximadamente Pero bueno, hoy me faltan 7 ataques Me llena hasta, haré los otros 8 tal vez Entonces recupero mi rosa Entonces yo creo que voy a Mejorar dos muros por aquí Y ya mañana nos llenamos ¿Vale? Creo que así lo dejamos Creo que así Bueno, o ponemos Ponemos otro Creo que mañana Le ponemos otro Vale, ahí así De hecho podemos recoger por aquí estos recursos Podemos recoger esto Vean cuánto ya subimos Y en la tesorería tenemos un poquito Pero no la recogemos Hasta cuando lo ocupemos más Venga Pues así es como vamos con esta cuenta Pueden ver que Bueno, el ayuntamiento ya va a salir a nivel 4 En 2 días con 11 horas Y por supuesto voy a ponerlo a nivel 5 Creo que no lo voy a gemear Bueno, en todo caso no sé de gemear Tal vez podría ocupar el libro de construcción Que me va a dar por aquí este evento Tal vez, tal vez Lo voy a pensar bastante O lo ocupo en alguna otra Bueno, por ejemplo esta Tesla O algo así No lo sé muy bien Pero bueno, lo que pueden ver Las 3 torres infernales Ya están mejoradas a nivel máximo Bueno, pues el águila también Las catapultas podemos ver Vale, el castillo de crón ya está mejorado Los almacenes no los estoy mejorando Como básicamente Como con el pase de oro Hay descuentos En cuanto a mejoras En costes pues Digamos que no No me he visto Perdón En la necesidad de Mejorar lo que vienen siendo Los almacenes Para que me quepan los recursos Y poder mejorar Pues las defensas Que son más caras Aunque, aunque Cuidado, cuidado Porque muy posiblemente Para, bueno Ya va a iniciar El siguiente pase de oro Al inicio no hay Como que tantos descuentos Al menos no Primer día Primeros dos días Y en ese tiempo Va a salir mi alimentamiento A nivel 4 Para poderlo mejorar A nivel 5 No sé cuánto cueste Y bueno Aquí mis almacenes Mi capacidad máxima Viene siendo de TH3 Todavía Que no los he Bueno, no los he mejorado Así que vamos a ver Como me veo obligado En esos momentos Pero bueno Todo sobre la marcha Y es así como vamos De hecho por aquí Pueden ver que tengo Este, bueno Obstáculos todavía Por aquí Sin recoger Porque básicamente Mido muy bien mis tiempos Ya saben que no recomiendo Tener todos los constructores Trabajando Pero, pero bueno Mide muy bien tus tiempos Y bueno Vacía tus almacenes Ponga a trabajar todo Y ya en lo que Este, esos dos, tres días Pues vas Este, tus almacenes Están, bueno Estás farmeando Y tus almacenes Están vacíos Pues están llenando ¿Vale? Ya puede llegar el momento Como ahorita Que te obliga Ya, ya se te llenó Por ejemplo de oro Como en mi caso Y tienes que Tienes que gemear En cierto Hasta cierto caso Aunque podía gastar Un libro de construcción Para terminar Alguna mejora de 10 días Que por aquí había Creo que era Torda Tesla Pero no sé cómo es Valadora Terminar una de 14 días Y bueno Que más da gastar 90 y pico Gemitas O 40 No recuerdo cuántas Gastamos Pero bueno Así es como vamos Y venga Seguimos atacando Por aquí en Liga En Liga Leyenda Vamos a ver Cómo nos va Ahorita con este ataque Bueno Basesita Anti 2 Venga A ver Qué Qué quiero Qué quiero hacer Qué me gustaría hacer Bueno A ver Está un poquito Fea la base Sinceramente No me agrada En absoluto Pero Creo que una caminata Al águila De artillería Eh Qué llevo Antes Llevo Antes Vamos a intentar Una caminata Al águila Y Y bueno Vamos a ver Cómo Cómo sale A ese bebé No era necesario Pero bueno Ya lo he sacrificado Mínimo que me elimine El mortero Para que la reina Se dirija Allá Creo que sí Ya tengo el unicornio Lo estaba mejorando Pero Bueno Ahí vamos así Eh Congelar esto Porque no quiero Ninguna sorpresa Entonces Bueno Mis sanadoras Están ahí Subiendo daño Bueno Bueno El bling Pueden ver que no era necesario Un poco inservible Por ahí Eh Pero bueno Y esa congelación Tampoco era Daría por esa zona Se me ha hecho muy Muy feo el mixto Me ha ido muy Muy mal Bueno Ataque Súper Horrible Las cosas como son Bueno Acá ahora no le sacamos Ninguna ventaja Bajísimo Mal ataque Sinceramente Debía haber confiado Más en mi mixto Que se iba al ayuntamiento Y bueno Usar el cuartel Para hacer un mejor recorte Creo que la idea De entrar por el águila No era Con la caminata No ha sido la mejor Pudo ser más rentable Alguna otra limpieza Con la Con la caminata Y tal vez el mixto Y el águila No lo sé Me ha fallado por aquí Bueno Vamos a ver un poquito Más de porcentaje Por el tema de Básicamente Para no llevar Los menos de 20 copas Aunque creo que no lo voy a conseguir Porque esta ballesta Me va a pegar ahí A la arquerita Eh Bueno Lo importante Lo importante ha sido Que al menos el oro Y el rosa Nos lo hemos llevado Todo Tampoco es que tuviera Mucho creo O si No alcance a ver Eh Y bueno pues Igual el oscuro Lo dejamos 5600 Y dejamos Más de oscuro Por ahí Eh Pero bueno Pueden ver que también Estoy casi lleno de oscuro Entonces En teoría No lo necesito Pero vaya Ataque más asqueroso Eh Pero bueno 500 y 600 De oro y de rosa No ha estado nada mal Que bueno Nos interesa los recursos ahorita Así que bueno Ahí Ahí vamos Bueno pues Pues venga Así es como Así es como estamos Por acá Pues chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Básicamente Quería mostrarles Como va mi ayuntamiento 14 La cuenta principal La llevamos bastante bien Como pueden ver Ahorita Gemeando Haciendo algunas maniobras Con los recursos Constructores Gemas Para Eh Bueno pues no desperdiciar tiempo No desperdiciar recursos Y bueno Ir atacando aquí A tiempo Nos vemos hasta la próxima chicos No olviden Seguirme en redes sociales Gracias bien por las tropas Bueno pues nos vemos en redes sociales Las tienen acá abajo en la descripción No olviden suscribirse Dejar un buen me gusta Activar la campanita también Si no lo han hecho Y bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau Chau